Un mundo diferente lo espera a usted desde que llega al parqueo de Grammys Karaoke. Venga usted a cantar, a disfrutar y a tener los mejores eventos en el mejor lugar de San José para usted y para toda su familia. Si usted quiere tener un lugar donde pase una noche diferente, lo estamos esperando en Grammys Karaoke. Sí, señor. Ingrese a nuestra página en Facebook, Grammys Siglo XXI. Y recuerde que todos los sábados le hacemos programa radial por 107.1 Radio Actual en el programa Citro Karaoke de 8 a 10 de la noche. Si hay fútbol, iniciamos 10.30.